Música Estamos otra vez en el mismo lugar Sufriendo por lo mismo cuando vas a parar Oh viejo corazón, te dejaste dañar Sé que vas a llorar Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuertes y abandar el dolor Tienes que reponer y volverte a enamorar Oh te voy a cambiar y voy a margarme a hacer Un corazón de oro ven Para que abandes todo lo que le quieras hacer Vayamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer Música Música Yo juego limpio y sano en cosas del amor Yo a ti te di la mano, te di besos sin calor En cambio me engañaste y me causaste dolor Me saliste la peor y voy a margarme a hacer Un corazón de oro ven Para que abandes todo lo que le quieras hacer Vayamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer Vamos a perder No lo puedo creer Vayamos, vamos a perder Bueno